Por apostar por Barco en vez de Quispe, el Braynton quedó en vergüenza. Braynton decidió apostar por Valentín Barco en vez de Piero Quispe, a quien se conocía que lo tenían en carpeta, pero que no terminaron de llamarlo en ningún momento. Es así como el mediocampista nacional se fue a Pumas, mientras que sin tener a nadie que controle el mediocampo, el cuadro de Roberto de Servi terminó dando vergüenza contra el Manchester City. El cuadro del italiano simplemente no tiene un jugador que pueda marcar el juego en el centro del campo, por lo que ahí Piero Quispe pudo ser un jugador interesante para que haga jugar al Braynton, pero en ese caso prefirieron a un Barco que también viene dejando dudas. No es lo que se esperaba viniendo de la Superliga Argentina. Ahora, justamente después de tanta crítica, el peruano Piero Quispe está que la rompe en México, siendo de los mejores del equipo, mientras Manchester City goleó 4-0 sin problemas a un pobre equipo del DT, Roberto de Servi, que no confió en el talento nacional para contratar al exjugador de Universitario de Deportes. ¿Qué opinan ustedes al respecto, futboleros? Somos el Futbolero, el sitio oficial del hincha.